esto es estaría boya en la espalda acuérdate de mi tu angelito de la guarda rapera hasta que salga del cuerpo hasta alma uno blanco y los bomberos enciendan las alarmas y llevo de verdad enfuriendo 20 como fló técnicas no tengo todo fluye como si no el fracaso que se rompa los vasos el éxito complace la novedad del lexico tengo potencia poco aire y herojino además fracasí extraordinaria y una gran habilidad suavidad corporal suavecidad y 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